¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Si me habéis comido la misma ropa con la que grabé el grab-up de octubre y septiembre, sí, estoy con la misma ropa, pero es que así lo grabo todo seguido y ya está. No quiero que se haga muy largo el vídeo, así que voy a empezar por el primer libro que tengo en mis manos, que es el libro de Stila Starr Krausset, o con Krauss, como se diga, no sé cómo se pronuncia, de Melinda Tau, que tenéis la diseña en el canal, así que os dejaré el like, el link, para que podáis verlo si no lo habéis visto todavía. Pero bueno, deciros que fue un libro que me encantó. Vamos a seguir y continúo con Máquinas Mortales de Philip Reed. Esta es la primera parte de una saga de libros, van a ser cuatro en total, y va a salir en la gran pantalla por el gran conocidísimo Peter Jackson, que bueno, lo conocéis por El Señor de los Anillos y todo eso, y por King Kong. Entonces tenía muchísimas ganas de leerlo, aparte de que bueno, la sinopsis, la portada, todo, me llamaba muchísimo la atención y tengo muchísimas ganas de seguir con el segundo libro, que ya está publicado en España. Os cuento un poco de qué trata, porque la verdad que os va a llamar muchísimo la atención. Es un mundo distópico, futurístico, como lo queréis llamar, en el cual, por culpa de la Guerra de los 60 Minutos, las ciudades ahora van sobre ruedas. Estas ciudades, para sobrevivir, tienen que ir alimentándose de otras, o sea, que van a cazar y van a comerse otras ciudades. Londres es una de las más importantes, porque es una de las más grandes, y allí nos encontraremos con Tom. Tom pertenece al gremio de los historiadores, porque bueno, esta ciudad está dirigida por cuatro gremios. Los más importantes son el gremio de los historiadores y el gremio de los ingenieros. Obviamente Tom no es alguien muy importante allí, porque obviamente es como en plan, como el becario, básicamente. Y lo que nos encontraremos es la diferencia social, ya que están los más ricos y los que viven fenomenal, y luego están los más pobres, que tienen que estar trabajando en los niveles inferiores, hasta casi casi la muerte, para sobrevivir. Y bueno, un día Tom conocerá a Hester, que Hester es una protagonista muy peculiar. Ella, como podéis ver, siempre va tapada por un pañuelo, para que no le vean la cicatriz que tiene en la cara. Va a aparecer en la ciudad de Londres, porque lo que ella busca es venganza. Por X problemas, por X cosas, Tom se ve envuelto en una huida con Hester, y bueno, para sobrevivir y demás, pues tienen que unirse, y pues bueno, se irán conociendo un poquitito más. El libro me pareció, al principio, un poco lioso. O sea, os debo que decir cosas buenas y cosas malas. La trama y lo que es la cuestión de eso, de las ciudades sobre ruedas, es muy interesante, pero creo que el autor no lo supo aprovechar. Me perdía en muchísimas ocasiones, incluso no me llegaba a imaginar del todo todas estas cosas. La ciudad, la ambientación, no me la llegaba a imaginar. Me perdía. Eso es un punto negativo, porque no me llegué a introducir bastante la historia por esto. Cosas buenas, la trama, lo de las ciudades sobre ruedas, no sé, creo que es una historia súper original, muy diferente a lo que solemos leer, y además es que lo que más me gusta es que ocurrían cosas que no te esperabas, sobre todo las muertes, porque es que hay un montón de muertes que dices, pero ¿cómo es que puede morir esta persona? O sea, es como que no te lo esperas, y la verdad que me gustó mucho por eso. Entretiene bastante, sí que es verdad que al principio se puede hacer un poco pesado, un poco lento, pero luego va arrancando y la verdad que me gustó. Ya os digo que el final me dejó con muchísimas ganas de más, y quiero seguir con la segunda parte a ver qué ocurre. Personajes, sí que es verdad que la que más me gustó fue Gester, Tom, ni fu ni fa, la verdad que tampoco era muy importante la historia. Y nada más, que si queréis leerlo, pues ya sabéis, yo le puse un 4 de 5, creo recordar. También leí Maravillosa Redención, de Jamie McQuay. Lo tenía en las dos tendrías desde septiembre, ya que, como visteis en el book haul del mes de septiembre, pues me lo regaló una suscriptora. Y a ver, os cuento. Principalmente trata la historia de Liz, que es un agente del FBI. Una noche, pues tiene un encuentro con un chico, y parece ser que es su vecino. Hasta ahí queda la cosa, pero al día siguiente se presenta a la nueva oficina, porque, bueno, la trasladan, y tiene que irse a otro sitio a trabajar. Y resulta que la personita con la que tuvo ese encuentro es el agente especial de allí, que se llama Tomás. El encuentro va a ser un poco brusco, la verdad, porque se quedan flipando. Y lo que va a pasar es que Tomás tiene un caso de por medio, en el cual necesita la ayuda de Liz. Tienen que ayudar a Travis de cualquier manera. Travis es el chico, el protagonista de Manaviso y Desastre, que es el hermano de Tomás, vaya. Y nada, necesitará la ayuda de Liz para salvar a Travis, de que vaya a la cárcel. Como podéis imaginar, pues se va a dar una historia de amor entre estos dos personajes. Y, a ver, no ha sido mi libro favorito de todos. Creo que lo que más me ha gustado, que es la trama, la historia entre ellos dos, pero lo que menos me ha gustado es que Liz estaba dando vueltas todo el rato a lo mismo. O sea, durante todo el libro le daba vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Ya me empezaba a cansar. Y cada vez que sacaba ese tema, porque se ponía obstáculos a ella misma, y es que no, no, no lo veía. Me sacaba de quicio. Así que, obviamente, pues por culpa de la protagonista, bajé la puntuación y no me llegó a gustar tanto el libro. También opino que el final fue muy light. No me llegó a gustar tanto como los anteriores. Sí, ha estado bien, porque se ha leído rápido. Es un libro entretenido y no he tardado casi nada en leérmelo. Pero eso, me falló bastante la brota y algunas cositas más. Creo que le puse un 3,5 de 5. Así que, nada, espero que, bueno, saquen más libros de estos hermanos, porque, vamos, yo los voy a leer todos. Seguimos. Y, bueno, os voy a hablar de El suspiro del infierno, que es el cierre de trilogía de los elementos oscuros de Jennifer Eladmantro. Tenía muchísimas ganas de leer este libro, así que, en cuanto me llegó, me puse con él. No puede evitar re-leérmelo. Antes de deciros nada, lo devoré. O sea, me lo leí en un día, un día y medio, no sé, tardé muy poco en leerlo. O sea, estuve leyéndolo todo el rato hasta que lo terminé. Creo que ha sido de los libros que más, más me ha enganchado de la trilogía. No ha sido de igual, de los mejores libros, pero me ha gustado. Como siempre, no os puedo contar mucho de este libro, porque os haría spoiler de los anteriores, pero, bueno, tenéis la reseña de este libro en mi blog, por si queréis echarle un vistazo, que ahí sí que hablo un poco más de lo que pasa en este libro. Por si habéis leído los anteriores, si queréis ver lo que opino, pues eso os dejaré en la cajita de información. Y nada, deciros que para mí la trama, la historia, cómo se desenvuelve todo, me ha gustado, pero igual a la vez se me ha quedado un poco flojillo. Quisiera saber muchísimas más cosas de todo esto. Por ejemplo, que me hubiese dado más explicaciones de los leading, o por ejemplo, quisiera saber un poco del jefe, ¿no? del jefazo, que yo quiero saber más cosas de él, pero bueno, no nos dio mucha más información. Pero bueno, el tiro de trilogía no ha estado mal, me ha gustado. El triángulo amoroso que se daba en los libros anteriores por fin se ha resuelto en este último libro, aunque la prota pues la ha costado, la verdad. No es que me caiga muy bien Laila, ya siempre lo he dicho, y en este libro me ha sacado un poco de quicio, pero bueno, el que más me ha gustado es Rod. Zane es un sol, que vamos a decir, de este protagonista. Y Caimán me ha gustado muchísimo, le daba un toque también de humor a la historia, porque obviamente es de los personajes que más, no sé, más risa me da junto con Rod. Así que nada, os tengo que recomendar esta trilogía porque sí, me ha gustado mucho. Me falta de leer la saga Komenat y quiero ponerme con ella, así que igual le doy una oportunidad en diciembre, porque igual lo pido el primer libro por Navidades o por Reyes, así que bueno, ya os contaré. Así que nada, os recomiendo mucho la trilogía y espero que la leáis, si no la habéis leído todavía. Y bueno, os he dado el coñazo por mis weeklies, que estaba leyendo estos libros, los libros de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix y Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Este libro lo estaba leyendo en octubre, pero no me dio tiempo a terminarlo, así que bueno, lo terminé ya en noviembre y me puse justo cuando lo terminé a leerme el sexto. ¿Por qué? Porque claro, no sé si os acordaréis, pero mis propósitos del año nuevo quería releerme la saga de Harry Potter y creo, bueno, a ver si me da tiempo, estoy por el séptimo libro, así que espero que me dé tiempo a leerlos todos. Y nada, que deciros, que estos libros para mí son súper especiales, además, yo me había quedado en el quinto libro, no había leído nunca el sexto ni el séptimo, así que la verdad que los he disfrutado mucho. Este sí que es verdad que se me hizo muy 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 pesado, se me hizo eterno de leer, pero bueno, al final dije, mira, lo termino ya de ya. No ha sido de los mejores libros, sí que es verdad que en su día, cuando lo leí, pues jolín, no recuerdo que no me haya gustado, pero lo importante es que está leído y el sexto libro que deciros, me ha gustado mucho, lo he disfrutado muchísimo más que el anterior, es muy interesante porque os va contando muchísimas más cosas de Lord Voldemort y la historia se me pasó volando. Creo que le puse un 4 de 5, 4 y medio de 5 y nada, pues eso, a ver si termino el último libro y por fin, pues tengo la saga releída. Y por último, pero no menos importante, el libro que leí fue El abrace de la noche de Shirley Kenyon, o como se diga. En este libro nos encontraremos la historia de Talon porque cada libro trata la historia de un personaje. Como todos, tiene una historia de amor y esta vez nos contará la historia de amor que tiene con Sunshine. Talon es de los personajes como más ariscos o como que es el menos amoroso de todos, pero al fin y al cabo luego, pues al final se enamora de ella y vemos su lado bueno, su lado así romántico, pero noto que estos libros se me están haciendo un poco repetitivos, que casi todos igual son los, es lo mismo. Pero no paro de leerlos, no sé por qué, pero siempre me gusta leer estos libros porque me gusta, pues eso, el mundo paranormal que tiene, lo de los cazadores de oscuros y esas cosas y me gusta mucho leerlos porque se me hacen muy aminos, entretenidos. La trama que se desenvuelve en esa historia porque obviamente siempre les pone muchísimos obstáculos, pues me gustó leerlo, hay momentos de los cuales se me hizo un poco pesado pero bueno, bueno, se lee en nada, no tardé mucho en leerme este libro. Puse un 3,5 de 5, a ver si me hago con el siguiente y a ver si me gusta más que este. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado de este grab pad lleno de lecturas, que si os ha llamado la atención alguno de los libros, como siempre, pues si queréis dejármelo comentar y os me lo digáis, o si queréis recomendarme algún libro que os guste y que creáis que me puede gustar, darle una manita arriba, suscribiros al canal si no estéis suscritos, darle a la campanita para activar las notificaciones, muchas gracias por estar ahí, por verme, por suscribiros, por todo el cariño y que nos vemos en el próximo vídeo, un besazo, adiós.